La secuela de los Simpsons Además, 20th Century Fox también está desarrollando una cinta de la serie Family Guy, Padre de Familia, en la que se mezclará la animación y la acción real. Según un informe de The Wall Street Journal, la segunda parte de los Simpsons, la película está actualmente en desarrollo, junto con los largometrajes de Family Guy y de Bob Burger. No obstante todavía no hay detalles en cuanto a la fecha de estreno de ninguno de los films citados. Stacy Smith, CEO de 20th Century Fox, expresó que la compañía estadounidense está en plena renovación de sus enfoques, además de buscar un nuevo socio tras el contrato cumplido con DreamWorks. Después de que esta última fuera adquirida por Concast Corp, es por esta causa por la que se ha asociado con Fox para llevar a la gran pantalla de nuevo a los famosos personajes amarillos de Springfield y por primera vez a la rocambolesca familia encabezada por Peter y Lois, además de Bob Burger. Después de 18 años en la pequeña pantalla, los Simpsons dieron el salto a la pantalla grande en 2007. Lo que en un principio pareció una gran aventura animada cinematográfica resultó ser una pesadilla, tal y como reconoció Groening en 2013, ya que les quitó mucho tiempo y animadores. El mismo David Silverman, director de la producción, afirmó que para volver a estrenar otras cintas harían falta unos 10 o 15 años. Más noticias en MSN. ¿Cuáles son los autos de los Simpsons en la vida real? Fuente. Fuente.